Muy bien, me ha enseñado mucho a tener confianza en mí misma y me sube la autoestima y me está enseñando mucho cómo hablar en español, cómo escribirlo, cómo poner mucha atención al detalle y cómo llevarme muy bien con mis compañeras. Hasta ahorita me está yendo muy bien. Como dicen, es más de un certamen de belleza, te están enseñando la educación y cómo valorarte a ti misma. No nomás están chequeando en cómo te miras, también están chequeando tu presencia, cómo te cargas, cómo caminas y cómo te respetas tú misma. Hoy, muy bien, muy emocionada para ver las fotos al final porque tenemos un equipo muy bien y nos enseñaron cómo posar y todas las luces y todos los carros muy bonitos que trajeron. Estoy muy emocionada en ver todos. Para serte sincera, no, porque practiqué muchas de mis poses en la casa, ya estaba preparada. Sí me daba nervios, o sea, caerme o lo que sea, pero, ¿sabes qué? Vine preparada para darle a todo. Sí, ha cambiado mi vida desde que entré al certamen. Sí, muchísimo. Empecé otro trabajo, pero ahora me siento como más femenina. No quiero decir que no era una mujer antes, pero no me gustaba pintarme, no sabía cómo caminar en zapatillas. Y ahora me encanta, me encanta levantarme temprano, pintarme, peinarme. Ahora me emociono por todo, ¿me entiendes? Entonces, me gusta verme bonita. Gracias. Nací en Culiacán, Sinaloa, y me trajeron aquí desde los seis años, pero sí he ido a visitar a mis abuelos o a visitar a la tumba de mi papá, pero tengo mucho tiempo que ya no voy. Se puso muy feo la situación allá, ya no me deja ahí mi mamá. Desde los seis años. Todo el tiempo he vivido aquí en Sacramento. Desde los seis. Bueno, mi gol es ojalá encontrar una buena carrera. Me gustaría entrar a la fotografía para tomar fotos por National Geographic, para las magazines. O si no, estar en el noviciero hablando español o usar mi lenguaje. Ahorita que tengo, mi mamá me dice que lo valore y que trate de enseñarle a la otra gente o cómo ayudar a otros. Entonces, si puedo usar mi idioma, el español, para ayudar a otros, es lo que quiero hacer también. Entonces, a lo mejor ser doctora o alguien, porque hay veces que si vamos al hospital, nunca pueden atender muy bien a mi mamá. Entonces, siempre tengo que ir yo, porque no hay nadie que hable el idioma para hacerla sentir bien. Entonces, es lo que quiero hacer yo, es darle a alguien la seguridad de que están recibiendo la información bien que le están dando. Que, bueno, desde chiquita me he querido hacer como modelo, pero lo que me gustó de este certamen fue de que nos iban a enseñar más. Bueno, al principio no iba a saber, no sabía en lo que me estaba metiendo, pero sí me gustó. Intenté, dije, si me gusta me voy a quedar, si no, pues no. Pero, como Beto nos enseña muchas cosas, cómo ser positivo, cómo tener self-respect, y por eso me gusta, porque es algo que en realidad yo pienso que necesitaba, porque yo creo que no me sabía valorar yo misma y no sabía qué tanto soy hasta ahorita que me están enseñando a abrir los ojos a todo. Por eso me gusta. De que hay que vivir la vida. No dejes que el pasado te atraiga o que te detenga. ¿Me entiendes? Yo sé que muchas cosas pasan en la vida o pierdes a gente, la gente se te va, unos fallecen, unos se te van, no sé, lo que te vaya pasando. Siempre hay que mirar al frente y seguir viviendo porque nomás nos dan una y nomás podemos seguir para adelante porque no hay paso para atrás. Si hay alguien más, el año que entra, que quiera entrar al certamen, realmente lo recomiendo porque, como les digo, es más de un certamen. Tienen a un equipo muy bueno que les va a enseñar mucho más de cómo posar, cómo tomar sus fotos, cómo hablar, pero también van a aprender mucho y les juro que le va a crecer el corazón y van a aprender mucho.